Ya van 35 a lo que va del año, esto tiene que ver con la licitación pública, la esperanza de las empresas ya de prestarles un servicio con otras relaciones legales y sobre todo con inversiones. Así que en este caso, bueno, nuevamente Santana trae 5 colectivos, a los que presentaron también últimamente, que son los que tienen las rampas para discapacitados, que son colectivos integradores, va permitiendo, bueno, ya ir dotando a las empresas y a otras que están haciendo también el esfuerzo para completar todo lo que es el compromiso que lleva como consecuencia del contrato que ya se fueron firmando con concesiones a dar. Bueno, estamos muy contentos por esto porque ya se está viendo lo que va a comenzar el noviembre, la nueva victoria de transporte en la ciudad con unidades nuevas, reposadas, con más recorridos y más parámetros. Bien, van a ir acoparando nuevos corredores también en los barrios. Bueno, así es, y como novedad también para la infraestructura del transporte, la ejecución que ya está acá en la Risa de la Salud en plena obra, en las llamadas puntas de línea o los lugares donde los choferes van a tener disponible infraestructura como baños y servicios para poder hacer, bueno, en algún momento la venta de descargas de tarjetas que es el sistema que se viene. Sí, efectivamente, acompañando y gustosos de la incorporación de otras unidades más, al parque automotor de las empresas que prestan el servicio de colectivo pasajero y que en realidad se enmarca en el cumplimiento de una ordenanza, digamos, que ha sido de la licitación pública de todas las líneas de transporte y que en verdad van haciendo historia acá en la ciudad porque la cantidad de unidades nuevas que se van incorporando, ya algunas que ya también están circulando con adaptación para personas con discapacidad, las puntas de línea que se están contribuyendo, el boleto estudiantil gratuito, así que me parece que esto está en el marco de una política pública referida al transporte público muy seria que ha encarado julio de 2008 esta parte y que venimos cumpliendo, digamos, paulatinamente todos los días, venimos trabajando y poniendo un bonito más para que tengamos, para los vecinos tengan el mejor servicio público de transporte posible. Gracias. 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 Gracias.